Como tú en el espíritu, como tú en el interior Como tú en el espíritu, como tú en el interior Y para ti, como tú, por tu amor, por tu amor Y para ti, como tú, por tu amor Por el valle, la fuente, que toda la bendición Por el fin, sobre tu hijo, menos alas al mando Y al espíritu, como tú en el grupo Más un amor, por tu amor Por el valle, la fuente, como tú en el interior Y para ti, como tú, por tu amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!